Aquí estamos en el módulo del campo de la juventud que nos han habilitado gracias a la Junta de Castilla y León, aunque cierto es que ha habido muchos, muchos, muchísimos problemas para los atletas para poder entrenar en estas instalaciones. Y tenemos a nuestro referente, a Óscar Usillos, que ha vivido, como todos, un año tremendamente atípico. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Ha sido un año tremendamente difícil, ¿no? Bueno, un año difícil y también diferente o raro, por decirlo de alguna forma. Pues bueno, desde el final de la pasada temporada, donde acabé en Doha, algo tocado por una pequeña lesión, a empezar a entrenar bien de nuevo y luego, pues a finales de enero o febrero, tener una pequeña molesta en el pie y hasta, bueno, hasta ahora que, bueno, este dichoso coronavirus, pues nos ha tenido en casa dos meses y medio, tres encerrados. En mi caso, sin poder trabajar corriendo aquí en la pista o compitiendo. Y bueno, a toda España y a todo el mundo mermado por esta pandemia que hemos sufrido. Quiero recordar que la primera suspensión de una competición oficial fue el campeonato del mundo, ¿no? Que todos decíamos, pero ¿cómo lo suspenden a estas horas, no? Sí, así es. Recuerdo estar aquí en el gimnasio de este módulo, tenía ese día musculación y sí tenía el teléfono pendiente porque estaban saltando bastantes noticias. Y bueno, me acuerdo que me llamó mi manager, que me llamó Alberto, y me dijo a preparar el campeonato de España y a preparar el meeting de Madrid, ya que de momento acaban de notificar que el campeonato del mundo, que era en Naijin, a escasos 500, 600 kilómetros de Wuhan, que es donde estuvo el epicentro del coronavirus, pero bueno, se había no suspendido. De momento dijeron que ha aplazado hasta 2021. Eso fue en diciembre, creo recordar, por ahí, ¿no? Pues creo recordar que principios o medios de enero, más o menos, si quiero recordarlo bien. Cuando nadie se imaginaba lo que iba a pasar y parecía una barbaridad. Cuando todos pensábamos que lo del virus, pues pensábamos lo que todo el mundo, una gripe que viene para quedarse, que sí, que se sacará su vacuna, pero bueno, que de momento, cuando venga, se supone que el buen tiempo, acabará desapareciendo. Pero bueno, seguimos, estamos ahora mismo a finales de junio y todavía van saliendo casos, todavía salen rebrotes y todavía hay algún que otro fallecido. Bueno, el caso es que este año era especial. Había competiciones a doquier para empezar Juegos Olímpicos y del todo a la nada, que es sorprendente. Este año, pues era, por decirlo de alguna forma, el más especial o el más importante, digamos, en mi carrera deportiva. Después de esas Olimpiadas de Río en 2016, donde por algún motivo no me veía acudiendo a ellas, pues al año siguiente cambié de prueba y empecé a destacar y bueno, el objetivo claramente era poder acudir a Tokio y estar luchando con los atletas más importantes a nivel mundial, porque lo he podido hacer hasta este año. Y bueno, pues por estas circunstancias al final, en mi campeonato del mundo de pista cubierta, el campeonato de España de aquí no pude hacerlo por esa pequeña lesión, y ahora mismo, pues encerrados en casa y sin competiciones a la vista de momento, por mi parte, hasta 2021. Bueno, otra que decidiste no tomar parte fue el campeonato de España, que decías, por esos problemas en el tendón de Aquiles, ¿no? Sí, lo que viene siendo, tenía una pequeña bursitis, que es una inflamación de líquido ahí en la zona del tendón, en la inserción con el músculo, y bueno, junto con mi médico, mi fisio, la verdad que lo hemos solucionado, de momento ahora estoy entrenando sin ninguna molestia, tampoco estoy entrenando al 100%, y bueno, de momento, el otro día me he hecho un chequeo médico y él lo ha visto bastante bien, así que de momento estoy contento. Bueno, para un atleta de estar dos meses y pico encerrado en casa, me imagino que te subas por las paredes, a sacar al perro un poquito más, ¿no? Sacar al perro, eso sí, con las normas, yo la verdad que no he abusado de él, yo los 10 minutos 15 por la mañana, por la tarde y por la noche, sin juntarme con más gente ni con otros perros, por la situación que estábamos pasando, y luego, bueno, pues gracias a Victoria, al ayuntamiento y al patronato, me cedieron una bicicleta elíptica que hasta hace dos semanas la he tenido en casa, y luego con el pequeño patio que también tengo en mi casa, pues bueno, ahí podía la verdad que hacer comba, en el pasillo podía hacer escaleras, también con la esterilla y con mis gomas de entrenamiento podía hacer diferentes tipos de ejercicios y así ha sido como he pasado la cuarentena. También decirte que no todos los días entrenaba, pues porque todos los días no tenía la misma motivación, ¿por qué? Porque no sabíamos cuánto iba a durar esto y no había competiciones a la vista, entonces me lo he tomado, la verdad, que bastante más relajado. Había que aguantarte de todas maneras, ¿no? Tú que eres súper activo ahí, ¿no? Yo creo que a todos nos ha tenido que aguantar, al final, por mi parte, que no puedes ir a la calle o no puedes venir aquí al Campo de la Juventud, la verdad que era bastante estresante. Tener a mi familia a escasos 30 kilómetros en Astudillo y no poder ir a verles, también era algo frustrante. Y por parte de mi novia, no poder ir a las prácticas directamente y tener que hacerlo desde casa, también bastante fastidioso, ¿por qué? Porque en las prácticas es donde más se aprende. Y también tener a su familia en Bilbao y no poder verles durante cuatro meses, también la verdad que entre los dos hemos intentado tener una armonía un tanto necesaria para, en el momento en el que alguno se subía de tono, pues intentar bajarle, porque los dos lo hemos pasado mal, la verdad. Bueno, pero has dado ejemplo. Con lo del perro que dices, también podrías haberte ido a Astudillo perfectamente, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, soy autónomo, además, yo podía haber cogido y decir, bueno, yo necesito entrenar, necesito mi trabajo, pero bueno, no era la prioridad esa. Lo he hablado con compañeros, lo he hablado con mi entrenador, con la federación y todo. Y mi trabajo no es prioritario, es decir, mi trabajo es un trabajo de riesgo, es más, porque además se ha comprobado que si yo salgo a correr con un compañero tenemos que guardar más distancia de seguridad por el sudor, por el aire, por la ventilación o por la respiración que llevamos. Y luego, sobre todo, que no era necesario salir a correr o salir a entrenar por mucho que fuese mi trabajo. Lo principal y lo básico, alimentación, transporte, servicios médicos, era lo principal. Y yo creo que hubiésemos sido muchos de los deportistas bastante egoístas, pensar que, por favor, exigir que nos abriesen las instalaciones para entrenar. Bueno, has notado el caso de Víctor, yo creo que Víctor Torres, el concejal de deporte, es un detalle precioso, que te dejó ahí una bicicleta. Tú empezaste de portero y te pasaste al aletismo. ¿Te puedes pasar al ciclismo o va a ser que no? No, yo creo que no. Bueno, por parte de Víctor, como bien has dicho, se ha aburcado con todos los deportistas más destacados de la capital, que yo sepa. A mi compañera Marta también le cedió una bicicleta elíptica. A María Rodríguez creo que también le dejó unas pesas para poder hacer algo en casa. La verdad es que el material que tenían dentro del gimnasio que tiene el patronato municipal de deportes, el material que tenían se acabó, porque yo me acuerdo que a la semana le pedí algo de material de musculación y me dijo, lo siento, pero es que lo hemos repartido todo como hemos podido. Y bueno, aún así le di las gracias por cómo se ha volcado y todo. Y la verdad que, bueno, más que agradecido. Y lo del ciclismo, la verdad que no lo veo. Yo estoy muy bien en mi deporte, se me da bastante bien. Y bueno, cuando esto se acabe, que espero que todavía duren muchos años, veremos lo que hago, pero quiero seguir vinculado aquí porque la verdad que es mi vida. Bueno, se cambió de ciclo, se cambió a fase 1 o fase 2. Si todos te dejan ya venir al Campo de la Juventud y aquel día se te iluminaría ya el cielo, ¿no? Bueno, durante un mes primero hemos estado entrenando en la calle, salí a hacer algún que otro rodaje, en el parque cambios de ritmo, algo de cuestas también he ido a hacer al Cristo. Pero bueno, ya por lo menos podemos venir aquí al Campo de la Juventud y como bien has dicho, pues bueno, con restricciones porque es normal. Por pocos que seamos, tenemos que pasar el control de la entrada. Hemos tenido que ir a Valladix a hacer un reconocimiento de actitud deportiva. Con todos los, bueno, nos han preguntado todos los síntomas del coronavirus y los hemos pasado y tal. Y si en algún momento has tenido contacto también con alguna persona, pues te lo preguntan. Y todo esto y todo esto, pues tenemos que renovarlo una vez a la semana por si, bueno, al final estamos haciendo un esfuerzo y el cuerpo puede sufrirlo y hayamos sido no portadores, pues nos puede, la verdad, que quedar un poco más fuerte. Entonces, muchos protocolos, mucha seguridad. Habéis visto que, bueno, aquí hay conos también en las pistas donde solamente se puede utilizar las calles que no tienen, pues para guardar esa media de distanciamiento. Y luego, pues sobre todo, que bueno, por lo menos ya podemos venir aquí a hacer trabajo específico de lo que es el trabajo nuestro. Bueno, bueno, puedo decir, Oscar Usillo es campeón de España, campeón de todo, internacional, medallista y demás. Este tendrá en suce y de eso nada. Hemos visto antes, ¿no está abierto los vestuarios? No, los vestuarios están cerrados. Si quieres entrar, pues eso, a ducharte, a beber agua, a orinar o lo que sea, tienes que ir a la entrada, tienes que pedir el permiso. ¿Por qué? Porque luego ese vestuario, si quiere entrar alguien, antes tendrán que, aunque sea, desinfectarlo o limpiarlo para que luego pueda entrar otra persona. Son las medidas que nos ha tocado ahora mismo vivir, parece un poco surrealista, pero cualquier medida de seguridad ahora mismo es que es básica para poder vivir. A mí me ha tocado pedir como cinco o seis permisos, papeles por todos los lados. Dice que hay unas medidas, yo no sé si excesivamente grandes, pero las hay. Bueno, lo principal yo creo que, bueno, yo creo que el miedo le tiene todo el mundo en el cuerpo metido y podemos decir que las medidas son un poco igual excesivas. Yo lo pienso también, pero yo creo también que al final, bueno, como bien he dicho, podemos ser portadores de riesgo, podemos coger aquí entrenando. Yo estoy ahora mismo aquí con mi hermano y, bueno, yo creo que no va a pasar nada, pero por si pasa, lo que no quieren ellos es ser responsables de que aquí haya ahora mismo un rebrote. Entonces yo creo que cualquier medida es buena para intentar paliar esta situación. Muy bien, eres de 10 a 12 con tu hermano, con toda la solana cuando pega, pero una de otra, ¿no? ¿Y tú solito? Venimos de 10 a 12 porque yo también pienso que es la mejora. Por la tarde, la verdad, que la tenemos para descansar, porque, bueno, venir a las 5 o 6 de la tarde yo creo que es casi peor que venir a las 10 de la mañana. Preferimos madrugar un poco y por lo menos empezar a entrenar un poco con el fresco, entre comillas, y acabar a las 12, que es cuando más se empieza a pegar el sol. Y luego, sobre todo, pues bueno, ahora mismo la pista está prácticamente libre, no hay nadie y tenemos lo que es la instalación entera para nosotros solos. Bueno, está todo parado, aunque va a haber un campeonato de España finalmente y tú querías darle un poquito de motivación con un singular desafío, ¿no? Sí, así es. Finalmente no va a poder ser porque la semana pasada me escribió Adrián y me dijo que le había surgido un pequeño problema, que tiene una pequeña lesión en el fémur, tiene una fractura por estrés, creo recordar, y le va a tener parado de 5 a 6 semanas directamente sin poder correr. Entonces, ahora mismo lo tenemos en stand-by, lo tenemos en suspensión, pero no definitiva porque, bueno, es una iniciativa que hemos tenido y de aquí a cuando se pueda, no sabemos si 3 meses, 6 meses, un año o para navidades, pues cuando sea, queremos hacer el reto. Pues bueno, ya que lo hemos montado y hemos involucrado a gente, queremos seguir con ello porque yo creo que es una forma de dar un poco de vidilla y bueno, pues que la situación que habíamos tenido y que íbamos a tener en verano sin competiciones, queríamos intentar sobre todo ser los pioneros en tener una gran idea. Bueno, ¿y cómo le ibas a hacer? ¿Iba a ser una sed, dos? Pues eso lo dependía mucho el estado de alarma o la fase en la que estuviésemos. En principio queríamos hacerlo los dos en la misma pista, un duelo directo, saliendo los dos de un 500 con el cronómetro y el que gane, gane. Otra situación, si no nos dejaban, era pues que cada uno hiciese su carrera y el tiempo que cada uno tuviese, el que mejor lo hiciese, era el que ganaba. Otra, si no nos dejaban desplazarnos a Madrid, pues cada uno en su pista, yo aquí en Palencia y él en Lugo, por ejemplo, con un directo de Instagram, con un directo de Facebook, ahora con la tecnología se puede hacer, hacerlo a la misma hora y hacerlo así. Y si no tuviésemos pistas, pues cada uno tener un circuito en un parque o en cualquier lugar de su ciudad y hacerlo también bien medido. Teníamos muchas opciones, la verdad que lo hemos preparado bastante bien y ahora pues mala suerte, la verdad que espero que se recupere y podamos hacerlo dentro de unos cuantos meses. ¿Y quién tenía más ventaja? ¿Uno de 800 o uno de 400? Bueno, eso depende de lo que haya podido entrenar yo creo también cada uno en la cuarentena. En este caso, yo pienso, desde mi punto de vista, que si yo estoy bien entrenado, yo partiría con ventaja para ese 500, pero si fuesen 100 metros más, que es lo que se debatió mucho en las redes sociales, en un 600 sí que sé que me gana. Es un chaval muy versátil, un 1'44 en un 800, 3'37, 38 creo que tiene en el 1'500 y hace un par de años, quiero recordar que hizo en Pontevedra un 500 oficial, 1'02 o 1'03. Entonces, con todo lo que ha probado estos últimos años, la verdad que iba a ser un reto bastante bonito. Entonces, yo en ningún momento me decanté por ninguno y la verdad que iba a ser algo bastante bonito de ver. Bueno, me decías antes que es un poco vacilón. Bueno, los dos, la verdad. Tú que eres vacilón ya lo sabemos. Los dos hemos sido un tanto vacilones, la verdad es que siempre nos llevamos muy bien y siempre tenemos nuestros piques y nuestros roces, cada uno en su prueba, pero sí que cuando me llamó me dijo, bueno, tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿qué quieres? Le dije, dame primero la mala, así la digilo bien y luego con la buena. Y me dijo, la mala es que me he lesionado, pero la buena es que no te voy a destrozar de la forma en la que te he pensado destrozarte. Y bueno, nos metemos la realidad que unas risas, me contó la situación que estaba teniendo, que llevaba un par de semanas con una molestia, decía hacerse una resonancia y bueno, pues lo antes posible ya se ha puesto manos a la obra para recuperarse. Y bueno, pues como bien hemos dicho, no está suspendido, sino que ha aplazado, pero no sabemos todavía para qué. Es bueno, la verdad que es una iniciativa bonita. El campeonato de España finalmente sí que va a haber, es particular, en cuatro sedes, bueno, en cuatro lugares en la misma sede, pero me contabas antes que no. Tu idea de ese año de descanso para preparar el año que va a ser de AUPA, ¿no? Sí, así es, la idea que hemos tenido, bien meditada además con mi entrenador y con mi manager y hace ya meses, en su momento, en muchas reuniones que hemos tenido con la federación, nos dijo el señor seleccionador en su momento que si había un campeonato de España, tenemos obligación los atletas becados por la federación española a acudir a ese campeonato de España, que si en algún momento se hacía no estaríamos obligados en ningún momento, ¿por qué? Porque unos más y otros menos han podido entrenar y que en tres meses de entrenamiento ahora en verano milagros no se pueden hacer. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi entrenador, después de pasar un par de lesiones, lo vemos un poco arriesgado ponerse otra vez a entrenar al 100% para ponernos en forma de aquí a septiembre. Entonces, bueno, el punto de vista que hemos dado es hacer un verano de pretemporada bastante bueno, tranquilos, relajados, pero entrenando, entrenando cinco o seis días a la semana y, bueno, cuando empiece cada vez septiembre, octubre y haya que empezar a entrenar otra vez de verdad, es ponerse otra vez en serio. Es más, yo recuerdo, no sé si vosotros lo sabréis, yo me iba a marchar justamente la semana antes del estado de alarma, yo me iba a marchar a Florida a entrenar con un grupo de velocistas allí, pues, bueno, para preparar el aire libre y debido a esta situación no me he podido marchar y mi intención luego es, cuando empiece el frío, en noviembre, intentar acudir otra vez con ellos, pues, para ganar esa experiencia siempre con los entrenamientos de Luis Ángel. ¿A Florida te vas entonces? Sí, es una iniciativa que me dio el manager, pues, porque tiene un par de atletas y una muy buena relación con el entrenador de allí y, bueno, yo también le conozco tanto al entrenador como a sus atletas y son élites mundiales más, dos de sus atletas, uno tercero en el 200 en el último mundial de Doha y el otro tercer, no, creo que recordar, segundo en el 400 también, entonces, son atletas con los que he convivido, con los que uno además compita aquí en España y la experiencia de estar con ellos, la verdad que iba a ser increíble y por eso quería marchar un mes allí a entrenar con ellos y ver la situación que tienen y que, la verdad, que no están tan lejos del nivel al que estoy yo. Bueno, digamos que no va a ser un año sabático, sino un año relajado, cargar pilas para lo que se avecina, porque, claro, lo que iba a ser este año va a ser el próximo. Eso es, yo no quiero tener un verano relajado, yo quiero tener un verano tranquilo, pero entrenando, es decir, como bien te he dicho, mis cinco o seis sesiones de entrenamiento a la semana, pero no al nivel al que de normal lo está haciendo estos años, más relajado, más de pretemporada para cuando haya otra vez que vuelva a empezar a entrenar haya que hacerlo otra vez en serio. Bueno, y mientras tanto, tú no eres un deportista de élite que pasa, que vive en su mundo particular, tú vives la realidad porque tú además eres un chaval de pueblo y a mí la gente de pueblo me encanta, lo digo de verdad, a mí la gente de pueblo es la más sana que hay. Tú has visto la realidad, no eres ajena a ella, y te ha tocado la fibra y has hecho una iniciativa preciosa, ¿no? Sí, así es. Hace varias semanas contacté con un proveedor que tengo, con un patrocinador que es Goya, y les comenté que, bueno, que vista la situación, que muchas familias, tanto aquí en Palencia como que se está viendo en toda España, ha aumentado el número de personas o familias que están yendo a Cruz Roja, a comedores sociales, a bancos de alimentos, y bueno, ¿por qué? Porque con la situación esta no han cobrado, no tienen que pagar al alquiler de la casa y no tienen cómo comer. Y bueno, pues la verdad que hablé con ellos y les comenté que si el resto de dinero que yo tengo como patrocinio, que si podía invertirlo en donarlo al Banco de Alimentos de Palencia o a alguna organización de Palencia. Bueno, me dijeron que sin ningún problema, es más, que de lo que me quedaba, ellos además pusieron un pequeño aporte más, ¿sabes? Y al final le hemos donado ayer, bueno, ayer, digamos, el jueves, este jueves pasado, 2.000 kilos de alimentos al Banco de Alimentos de aquí de Palencia, la verdad que lo han recibido de una forma muy, muy, muy cordial. Y bueno, espero que no sea la última vez que tengo este gesto, ¿sabes? Ojalá sea pocas veces y que... Ojalá sea la última vez. Eso es, ojalá sea la última vez, pero bueno, yo creo que todo esto que estamos viendo va a durar años, que la situación económica que vivamos, ojalá pensemos diferente, pero yo creo que la crisis que nos viene de aquí a un par de años va a ser bastante horda y que situaciones de estas, tanto a mí como deportista o a cualquier otra persona, pues bueno, aportando ese pequeño granito de arena que yo he hecho, pues pueda ayudar a un montón de familias. O sea que si se puede vas a seguir con esta iniciativa. Hombre, mira, en el desafío, en un momento dado se puede recordar ahí... En el desafío teníamos pensado, bueno, ya teníamos también hacerlo algo solidario, es más, teníamos pensado la ropa con la que íbamos a correr Adrián y yo, una iniciativa era sortearla o donarla, hacer una especie de subasta, ¿sabes? Y lo que se pujase por ello, luego ese dinero invertido, pues para cualquier asociación o cualquier iniciativa que pensásemos. Pues no lo teníamos todavía hablado, pero sí teníamos pensado rifarlo, sortearlo. Y bueno, ya te digo que, ojalá sea la última vez que tengo que hacer esto, pero yo creo que no será la última. Es más, tengo compañeros, hace no mucho, recuerdo el año pasado también al dueño de la Gora, le doné una camiseta de la selección española porque él hizo un sorteo con diferentes cosas de policías de Palencia y con eso que ganó, compró juguetes, creo recordar, y en Navidad se lo llevó a los niños que estaban enfermos en el hospital de Palencia. Pues siempre que puedo hacer algo solidario. Bueno, ya para ir acabando, Óscar, lo de la barba y demás... Lo de la barba la tengo ya un poco más corta que la última vez que estuve con vuestro fotógrafo, pero sí que tengo que recortármela ya, la verdad que en cuarentena dije que no me afeitaba hasta que no pudiese salir otra vez de nuevo de normal a la calle. Y bueno, coincidió justamente de que por el cumpleaños de mi madre ya podía bajar al pueblo, entonces, bueno, tuve que bajar un poco arreglado para, por lo menos, verla después de tres meses. Bueno, te tengo que hacer alguna bata de maldad, bueno, porque yo me quedé muy tocado que un deportista palentino alcance dos títulos de España y dos subcampeonatos de Europa y no se le valore y se diga que ha sido una mala temporada, a mí me llevan los demonios, yo no sé qué hay que hacer. Bueno, a ver, hay diferentes puntos de vista. Yo no quiero ser polémico ni entrar al trapo y mucho menos desmerecer al resto de deportistas que pueden optar o no a diferentes premios. Si no lo digo solo por la gala del deporte, sino en general. Sí, bueno, también ha salido ahora también unas subvenciones, unas ayudas también, ¿sabes? Ahora ahí voy también. Que, bueno, lo dicho, yo no quiero ni ser más ni ser menos, claramente. Yo solo quiero que se me valore como al resto o como, en este caso, si soy una de las grandes imágenes de Palencia y uno de los que a la larga más nombre está dando tanto a la capital como a la provincia en general, que se me valore como a esa persona. Pero bueno, digamos lo que ya he solucionado ese pequeño problema y del otro, pues de la gala del deporte, pues bueno, yo tengo también mis más y mis menos con la gente que lo organizo, con la gente con la que a la larga acaba votando. Y bueno, sin desmerecer al resto de deportistas, yo creo que estos últimos dos años me he podido merecer ese trofeo. Que no lo haya ganado, pues felicidades tanto a María como a Elena el año pasado. Que mérito reúne, sin duda alguna. Pero que se dé cuenta que si Óscar no estaba en la gala del deporte es porque estaba con la selección española. Sí, así es. No porque no le he dado la gala no venir. Sí, así es. Yo ya vi en su momento, tanto el año pasado como este anterior, de que, bueno, mi compromiso es mi trabajo directamente. Y en ese momento estaba en Tenerife trabajando con la selección española para los compromisos que tenemos de cara al futuro. Y es que es así. Mi trabajo es entrenar y si en ese momento no podía estar en esos actos, era porque yo estaba trabajando. Toma, no te preocupes. Sergio Asenjo tampoco ha sido mejor deportista. Eso también lo he recordado, que Sergio no ha podido acudir. Yo me acuerdo de haber coincido en alguna gala con él y de no acudir, pues porque igual ese jueves o ese viernes, el sábado, igual tenía partido ya sea en Villarreal o creo recordar que en algún momento incluso coincidió de que estaba fuera de España en algún partido de Europa. Pero bueno, mala suerte también. Bueno, ahora vamos a hablar con Sergio, que muchos dicen, el hermano de Óscar, que no, tiene identidad propia. Tiene identidad. Digamos que hace dos años quedó subcampeón de España a promesa en Salamanca y creo recordar que está entre los, no voy a decirlo exactamente, pero digamos que entre las centra mejores marcas de la historia de los 200 metros en pista cubierta. O sea, no estamos hablando del hermano de Óscar, sino que estamos hablando de Sergio Usillos. ¿Tiene mejor los marcas que tú a tu edad? Algunas sí, algunas sí, otras no. La mayoría no, pero yo creo que algunas sí. Yo creo que ahora él te lo podrá decir porque imagino que sepa mejor sus registros que yo. Pero vamos, siempre andamos picándonos de que yo mejor a tu edad, yo peor a tu edad, yo tal, que yo cual. Pero bueno, él yo creo que podrá corroborártelo ahora. Sergio, puedes venir un instante. No te acerques mucho que llevas una camiseta que me... Es lo que hay. Aquí está Sergio. Oye, una pregunta para tu hermana, que estás ahí. Una pregunta que le puedes hacer, sí, venenosa. Ahora mismo, después de toda la cuarentena, después de los entrenamientos que llevamos, las semanas que hemos compartido, en ese hipotético desafío 500 que harías con Adrián, si fuese entre tú y yo, ¿quién crees que ganaría? Buena pregunta, sí señor. Bueno, yo creo que tú has entrenado en Asturillo, no he podido ver tus entrenamientos, pero yo también he entrenado en Palencia. Pero como bien sabes, yo no me achanto y yo creo que ganaría yo claramente. Oye, pues sería cuestión de hacer un desafío, desafíosillos. Pero bueno, yo creo que no me achanto, como bien lo he dicho, y más si tengo a mi hermano, que por mucho que lo haga bien y por mucho que corra, yo quiero ser el primero, directamente. Y él también quiere ser el primero, entonces la verdad es que entraríamos los dos con... Mordiéndonos casi casi la lengua para ver quién entra primero en meta. Sería bonito, pero yo pienso que yo ganaría yo. Una pregunta venerosa para Sergio. A ver. Bueno, visto cómo estás entrenando ahora, creo recordar que quieres participar en el Campeonato de España. Ya este año eres absoluto, ya no tienes ningún Campeonato de España de categorías inferiores. Entonces, ¿cómo te planteas este verano de entrenamientos? Pues la verdad que más que nada lo planteo como seguir sumando, seguir pudiendo entrenar, no perder forma, así no empezar sobre todo al año que viene. Todo en cara a la siguiente temporada. Empezar sin haber perdido todo lo que conllevaría estos tres meses que hemos estado en casa y este tiempo que hemos estado parados. Y también intentar rascar algo, ya que va a ser un año atípico. Muchos de los atletas, como es el caso de mi hermano, por ejemplo, no van a participar y sería una manera de poder estar luchando con todos los que vayan. Bueno, pues sí, le dejamos ya... Yo creo que la verdad es que es una muy buena respuesta, es un muy buen planteamiento, porque, bueno, él sabe desde mi persona que si yo no voy a ir al Campeonato de España, seguramente muchos más atletas de élite van a hacer lo mismo. Entonces, es una gran oportunidad para sumar un buen papel a su currículo. Bueno, dejamos ya a Óscar que se viste a más. Solo un detalle, si nos fijamos en los dos, uno depiladito, musculado... Yo la verdad es que lo he dejado un poco esta cuarentena, pero bueno, ya ha llegado el periodo y ya tengo que empezar a ciclarme un poco más. Sí, sí, él está fino, él se la ve que está bien, ¿eh? Muy bien, Óscar. Nos quedamos con Sergio. Sergio, lo que decíamos, tú eres Sergio Sillos, que tienes identidad propia. No eres el hermano... Bueno, eres el hermano D, pero atléticamente no eres el hermano D. Bueno, yo la verdad es que siempre he estado súper orgulloso de ser el hermano D. O sea, sí que es verdad que ha habido momentos en los que para mí ha sido difícil ser hermano de Óscar. O sea, al final siempre la gente... Las comparaciones son odiosas, está claro, pero para mí siempre ha sido un orgullo estar... O sea, entrenar con él, compartir entrenamientos, competiciones... Para mí, yo los recuerdos de competiciones más bonitas que tengo, aparte de ese campeonato sub-23, son los que he corrido con mi hermano y los que he visto a mis padres en las gradas y nos han visto correr juntos. Entonces, yo creo que sí, soy Sergio Sillos, está claro, y puedo hacer un gran papel por mí mismo, pero siempre orgulloso y sabiendo que soy el hermano de un gran odeta como es Óscar. Pero sabes que todo el mundo está pendiente. Este es el hermano a ver qué marca hace y demás, y es un listón que te ha puesto muy alto. Sí, la verdad que bastante, bastante alto. Recuerdo yo antes, por ejemplo, antes cuando estaba en Palencia, hacía vallas y en el momento en el que me pasa la velocidad, todo el mundo me decía que se estaba loco, que cómo me pasaba la velocidad, que era la prueba que hacía mi hermano, con los resultados que él estaba teniendo, que iba a ser muy difícil igualarlo, mejorarlo. Y sí, la verdad que lo es y lo va a ser, pero oye, para eso estamos aquí, para intentarlo. Bueno, tú te digas 100 y 200, ¿no? Sí, por ahora el 100 y el 200, en un futuro se verá. También me dicen que acabaré corriendo el 400, pero bueno, por ahora explotar la velocidad y por ahora no se está dando mal. Oye, qué bonito sería un relevo 4x400 con dos unsillos, ¿eh? Para mí sería, hasta ahora, yo creo que pensándolo, lo más bonito y ahora mismo es a lo que aspiraría, la verdad. A mí me encantaría correr un relevo con mi hermano. Poder entregarle el testigo o que me lo entregase él a mí sería... Y si se logra alguna medallita, pues fíjate tú... Ya sería increíble. Cuando veo en la televisión a los hermanos belgas, los Borlí o los hermanos noruegos que corren juntos las mismas carreras, ganan medallas y demás, me parece increíble, me parece una pasada y sería, vamos, un ruido enorme. La lagrimilla a tus padres que le caería. Pues ya nos caen solo cuando gana uno o demás, cuando estamos los dos ya sería algo muy bonito. Bueno, Óscar ha pasado la cobertura aquí en Palencia, en su domicilio, tú en Astudillo, ¿no? Yo el primer mes lo pasé en Salamanca yo solo, en mi piso, porque como todavía no sabíamos... Yo estoy estudiando fisioterapia en Salamanca y como todavía no sabíamos cómo iba a pasar el curso, decidí quedarme allí, también por el tema de no contagiar a mis padres, ni a mis hermanos, ni nada. Ya hubo un momento en el que nos dijeron que todo se suspendía, todo lo referente al curso, entonces tuvimos que restringir el contrato del piso, porque la verdad que con todo esto, pues el ahorrarnos unos meses era bastante agradecido. Y hablé con las autoridades y demás, y me permitieron volver y volví a Astudillo. Y la verdad que mucho mejor con mis padres, con mis hermanos. Los primeros días sí que es verdad que con una distancia, me quedaba la habitación más tranquilo, por si acaso, no quería causar ningún problema, pero mucho más cómodo, la verdad. Además en Salamanca ha habido muchísimos casos. Además en Salamanca que estábamos bastante asustados. Me acuerdo los primeros días cuando todavía estaba esto un poco así, que nos contaban que si una chica en tal facultad había dado positivo, que si no sé qué, y la gente encima se juntaba mucho por las noches todavía y demás, y bastante acojonados. Nosotros encima que en las clases, en las prácticas, las damos todos juntos, en camillas, nos tumbamos en los mismos sitios, estamos muy cerca y demás, y nosotros desde un primer momento quisimos tomar las distancias, pero fue, en mi opinión, bastante tarde cuando lo hicimos, pero bueno, oye, al menos... En Salamanca yo también tuve un susto, el golpe de estado cuando estaba haciendo la mili, o sea que... Pero bueno, esa es otra historia. En la estudio me imagino que, como tío, aparte... En la estudio mucho más tranquilo, la verdad que sí que se agradece el hecho de que sea un pueblo, hemos podido tener ciertas libertades, más que en una ciudad, sí que es verdad, y por ejemplo he podido salir a hacer deporte en cualquier horario, que eso la verdad que se ha agradecido mucho, y oye, yo he estado muy a gusto en el pueblo, sí que es verdad que respetando todas las normas, todas las distancias y demás, por ejemplo, a día de hoy todavía no le doy un abrazo ni un beso a mis abuelos, seguimos viéndonos por la puerta y demás, porque siempre hay que tener cuidado, pero muy a gusto en el pueblo. ¿Y Oliver y Paula? Ahí están, han estado entrenando... La verdad que el primer mes les costó un poquito más, pero cuando llegué yo empecé a ponerles un poco más las pilas en casa, porque estaban haciendo poco, y hemos estado ahí entrenando todos juntos, mi madre también, ha empezado a salir a correr, mi padre como ha estado trabajando le ha costado un poquito más, pero sí, sí, ahora todos en casa hemos estado haciendo bastante deporte. Están pisando fuerte, ¿no? Oliver y Paula. La verdad que bastante bien, oye, Oliver es el que más le está costando, el que menos... Ahora le está echando bastante más ganas, la verdad, pero sí, oye, ya ha quedado campeón de Castilla y León, ha ido con la selección de Castilla y León, y Paula solo hay que ver los resultados que tiene, que ya está yendo a campeonato de España, está consiguiendo mínimas en diferentes pruebas, y se les ve que apuntan bien también. Bueno, pues hacemos un relevo o un sillos con los cuatro. Ojalá también, estaría muy bien, la verdad, todos juntos. Bueno, vas a ir al campeonato de España, en tu caso, sí que vas a ir y te estás preparando fuerte para ello, ¿no? Sí, sí, eso es. Yo en principio hablé con mi entrenador, con Antonio Sánchez, y el objetivo en principio era, lo hablamos, y creemos que es una oportunidad al final, porque estaba claro que no íbamos a dejar el verano sin entrenar, entonces ya que íbamos a entrenar, hacerlo con un objetivo, porque al final simplemente nos va a servir para sumar de cara al año que viene, no empezar de cero, empezar con otro punto más. Y como esta pista cubierta también íbamos con una gran motivación, unas buenas marcas y demás, y no acabó saliendo, pues queríamos también quitarnos esa espinita. O sea, que vas a entrenar duro. Sí, 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 vamos a entrenar duro y a ver, a ir a por todas allí. La pena es que Óscar entena, digamos, a otro nivel, no con tanta exigencia, ¿no? Eso es, ahora él está entrenando otro tipo de series, otro tipo de entrenamientos y demás, pero bueno, siempre que podemos nos ayudamos el uno al otro, y eso la verdad que se agradece mucho. ¿Y tú vas y vienes de Astudillo para acá? Eso es, yo hoy vengo todas las mañanas de Astudillo y, oye, bueno... Y con las mismas medidas que tenéis aquí, ¿no? Sí, sí, eso es. Con el mismo papeleo y demás. Todo, todo, todo. Tenemos que ir a Valladolid, tuvimos que ir a Valladolid a hacernos un pequeño reconocimiento, hemos venido aquí, hemos tenido que pedir papeles para poder entrar al gimnasio, a la pista, yo todavía en mi caso no puedo entrar al módulo, pero bueno, la verdad que se agradece poder entrenar, porque después de todo este tiempo ha sido complicado. Está mirando ahí de reojo, te estoy vaciando, hermano, es un vacilón. La verdad que sí, la verdad que sí, siempre ha sido bastante vacilón. Mira esa ventaja que has tenido de que en la cuarentena no he ido a casa, si no, volvía loco, ¿no? Ha sido, ha sido, la verdad que ha sido un alivio no tenerle en casa de este tiempo, encima me ha apropiado de su habitación en estos meses, o sea que... Sí, 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 le he quitado la habitación, así que ahora viene a gusto que estamos sin él en casa. Bueno, Sergio, ha sido un auténtico placer para que sepa la gente que no solo es el hermano de Óscar Osillo, que lo es, sino que es... ¿Qué año es 23 ya, entonces? Voy a hacer 20... Sí, voy a hacer 23 este año, voy a hacer 23 este año, me cuesta hasta pensarlo. Ya eres senior, ¿no? Ya soy senior, ya a pelear con los mayores, que ya toca, y la verdad que con muchas ganas. Y por lo que vemos, pertenece al FC Barcelona, ¿dónde estuvo tu hermano? ¿Habrá hecho alguna gestión, me imagino? Bueno, sí, al principio la verdad que gracias a que él estaba en el club y demás, los contactos que había allí, pues era mucho más sencillo entrar, y oye, yo encantado de estar en el club, la verdad que se han portado siempre muy bien conmigo, han confiado en mí, y yo encantadísimo, y además soy de FC Barcelona. Ya, me imagino, como Óscar. Entonces, encantado. A mí me gustaría veros de blanco, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, Sergio, que tenga suerte en el Campeonato de España, ¿a final cuándo vas ese? El 12 y el 13 de septiembre, que serían las fechas de las fiestas Astudillo, si se llegasen a celebrar. Entonces, para mí, dentro de lo que cabe, mi avenida está bien, porque así no lo sufriré tanto. Pues lo celebras allí. Eso es. Muy bien, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y les dejamos con más argumentos en este último programa de la temporada.